Si eso un día ocurriera, si eso fuera un día verdad, yo le pediría al destino que a mí no me dijera, se imaginan si el mundo terminará. Entonces ni siquiera habría la noticia, porque si eso ocurriera y así se acabara, nadie ni siquiera podría dar la primicia. Se imaginan si todo desapareciera y que el destino te eligiera a ti, para que siguieras existiendo, sin nadie que te viera llorar o riendo. Si eso un día ocurriera, si eso fuera un día verdad, yo le pediría al destino que a mí no me dijera. Se imaginan todo lo viviente muerto, no quedarían ni lagartos en el desierto, no habría ballenas que cruzaran los mares, acabarían las copas con tus amigos en los bares. y si fuera yo por casualidad el elegido, me tocaría para asegurar que estoy vivo, no buscaría direcciones para andar, ni gritaría, nadie oiría mis aullidos. Si eso un día ocurriera, si eso fuera un día verdad, yo le pediría al destino que a mí no me dijera. Yo le pediría al destino que a mí no me dijera, que a mí no me dijera, que a mí no me dijera. Se imaginan si el mundo terminara, entonces ni siquiera habría la noticia, porque si eso ocurriera y así se acabará, nadie ni siquiera podría dar la primicia. Se imaginan si todo desapareciera y que el destino te eligiera a ti para que siguieras existiendo, sin nadie que te viera llorar o riendo. Si eso un día ocurriera, si eso fuera un día verdad, yo le pediría al destino que a mí no me eligiera. No me disculpa. Gracias por ver el video.